Esta es la segunda parte de una serie que acabamos de iniciar, titulada ¿Cuándo iniciará la tribulación? Si lo quieren apuntar para que continúen con esta serie, esta es la segunda parte. En la primera parte que compartí hace algunas horas, pues expliqué, di un panorama geopolítico de toda la situación que ha suscitado la invasión a Ucrania, la alianza rusa, china, iraní y Turquía, profetizada hace 2.700 años, la forma como el mundo se ha desarticulado a tal grado donde pues ya realmente la gente está como borreguitos, siguiendo todo lo que se les dice, sin investigar, sin usar el sentido común, sin consultar con expertos acerca de todo lo que está pasando, en fin, vivió su mundo muy difícil. Y una de las cosas más importantes es que la Biblia nos revela que vendrá sobre el mundo un periodo de tiempo de terribles catástrofes. No son comparables con nada de lo que en toda la historia, escuchen esto, ni siquiera con el diluvio universal de los tiempos de Noé, porque el diluvio, vino el diluvio, ¿verdad? Y murieron inmediatamente todos los seres humanos, menos ocho personas. Noé, su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de sus hijos. Pero lo que se viene del mundo, se compara en la Biblia con los dolores de parto de una mujer. Cuando una mujer entra en dolores de parto, ya casi al iniciar el noveno mes, vienen dolores, van aumentando, van aumentando, hasta que se rompe la fuente y llega la criatura tan esperada con el último dolor. Cristo comparó estos dolores de parto como se iba a llevar a cabo o como se iba a suceder los elementos geopolíticos, filosóficos, religiosos en el planeta Tierra antes de que Él venga por segunda vez. Y Cristo nos enseña y sus apóstoles también muy claramente que temíamos mantenernos vigilantes. Dicen Lucas 21, 30 y en adelante, para que sean dignos de escapar. ¿De escapar de qué? De la tribulación. ¿De qué otra cosa vamos a poder escapar, verdad? Porque hay personas que enseñan que la iglesia va a atravesar la tribulación. Pero cuando este estudio nos va a ayudar a ampliar nuestra capacidad de comprensión teológica y bíblicamente para entender que es imposible que la iglesia atraviese la gran tribulación. Nos vamos antes, tal vez ahorita saliendo, tal vez ahorita en la noche, mañana, la semana que entra, no sabemos, el día y la hora, pero ya los cascos del apocalipsis se encuentran sonando en el cielo y a la voz del novio está gritándole a la novia vengo por ustedes, prepárate porque muchos en ese momento me dirán Señor, Señor y les contestaré yo nunca te conocí, hablamos lenguas, hicimos milagros también los demonios pueden imitar los dones y pueden imitar los milagros nunca los conocí porque nunca hicieron mi voluntad y cuál es la voluntad de un cristiano bueno cuando se formó la iglesia, desde el inicio de la iglesia Hechos 1, 8 y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos entonces la voluntad de Dios es que tú y tú y tú y yo y todos los que seguimos a Jesús hablemos del amor de la cruz le hablas a tu familia le des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida puedes comenzar con eso, fíjate que pues yo era así y era así, etc, etc, en la Navidad, en una fiesta, en un cumpleaños y mi vida cambió ¿y por qué? pues conocí a Jesucristo oye pues yo también sigo a Dios, etc, etc y le contestas tú ¿a cuál Dios? los hindúes tenían 6 millones de dioses entonces la gente tiene muchas escapatorias ¿verdad? yo también yo sigo a Jesús una vez le presenté a una persona y le dije ¿a cuál? ¿cómo que a cuál? le dije mi cuñado se llama Jesús o sea entonces seguimos a Jesús bueno hay cantidad de Jesúses ¿no? y el Jesús de la Biblia es otra cosa entonces vamos adiestrándonos para prepararnos para estar mejor listos para estos tiempos que vivimos muy bien muchas personas creen que el rapto de la iglesia va a ser el inicio de la tribulación o sea desaparecemos del mundo millones de personas y en ese momento comienza el anticristo a confirmar un pacto con los judíos y con varias naciones árabes sin embargo no es eso lo que enseña la Biblia el principal propósito de la tribulación y la tribulación no se inicia con el rapto de la iglesia podemos irnos por ejemplo hoy en la noche en el rapto de la iglesia viene Cristo mañana por nosotros y pueden pasar un mes dos meses o tal vez un año cuando comience la tribulación entonces no necesariamente viene el rapto inmediatamente comienza la tribulación la tribulación los que quieran apuntar comienza tiene su inicio cuando el anticristo confirme un pacto de paz con la nación de Israel y con naciones árabes abran sus Biblias en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27 Daniel 9 versículo 27 en este capítulo 9 de Daniel de los versículos 24 al 27 se encuentra la famosa semana 70 de Daniel porque hace 2600 años Daniel se encontraba en Babilonia cuando comenzó a leer al profeta Jeremías y Daniel descubre leyendo el profeta Jeremías de que el exilio o todo ese tiempo en que Nabucodonosor se llevó a los judíos a Babilonia los 70 años de exilio estaban por terminar y Daniel se sorprendió era un hombre de Dios que oraba tres veces al día en la mañana en la tarde y en la noche estamos hablando de una o dos horas diarias perdón en cada término de su oración entonces se hinca Daniel en el capítulo 9 y comienza a orar a Dios Señor ya va a terminar la cautividad babilónica Jeremías profetizó que serían 70 años y como él era un hombre que estudiaba la Biblia como muchos cristianos me espero que lo estén haciendo estaba consciente de lo que iba a pasar entonces Daniel después de orar Dios le manda un ángel y el ángel baja del cielo y antes de que el ángel llegue a Babilonia o a donde estaba Daniel Satanás envía a otro principado al principado tal vez de Grecia o de Persia para impedir que el ángel que mandaba Dios llegara a la tierra y le diera a Daniel el programa o la respuesta de cuánto faltaba para que Dios terminara con la nación de Israel entonces hay una guerra en el cielo esto en el capítulo 10 de Daniel hay una guerra en el cielo finalmente el ángel llega hasta donde era Daniel y el ángel le revela a Daniel todo el programa cronológicamente de la nación de Israel porque todo el antiguo testamento el pueblo de Dios es Israel el nuevo testamento es la iglesia y la iglesia no es Israel ni Israel es la iglesia son dos entidades completamente diferentes Israel no era el cuerpo de Cristo como se formó con la iglesia nosotros somos el cuerpo de Cristo Israel era la esposa del padre y Dios se divorcia le da cartas de divorcio a Israel y hasta el momento Israel el antiguo pueblo de Dios se encuentra en la banca y Dios forma a una entidad nueva que se llama la iglesia desde hace dos mil años después de la resurrección de Jesucristo y desde el día de Pentecostés entonces la iglesia es una entidad completamente diferente de Israel entonces Dios el ángel le dice a Daniel Dios tiene 490 años en su programa para terminar con la nación de Israel y la palabra que se usa aquí son 70 semanas así dice el versículo 24 70 semanas están determinadas decretadas sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad Jerusalén los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años y aquí es lógico verdad por el contexto que no está hablando de semanas de días como lo vamos a comprobar entonces 70 años están decretados para Israel para que Dios ya acabe finalmente con toda la historia de Israel y el ángel le dice a Daniel desde que se comience a restaurar la ciudad de Jerusalén porque en aquel tiempo llegaron los babilonios llegaron los medos persas llegaron todo verdad y acabaron con Jerusalén cuando comience a ser restaurada Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años 483 años o sea 6 semanas que son semanas de años vuelvo a repetir cuando se comenzó a restaurar Jerusalén Neemías capítulo 2 del 1 al 6 cuando el rey Artajerges de Persia le ordena a Neemías y le da permiso para que regrese a Jerusalén que estaba hecha pedazos y comience su reconstrucción y del momento de que se decretó el regreso o la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías matemáticamente damas y caballeros santos de Dios lo comentaba en la conferencia anterior para cualquier ateo cualquier escéptico cualquier agnóstico que esté buscando evidencias en la Biblia esto es extraordinario fueron exactamente desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte de Jesús 483 años faltan ¿cuánto? faltan una semana o sea siete años por eso se llama la semana 70 de Daniel entonces los judíos rechazan al Mesías y se interrumpe el reloj cronológico de Dios y le dice Dios Israel no me vas a volver a ver Jesús en las palabras de Jesús hasta que digan Baruj Hashem Adonai Eloheiyum que significa en el hebreo bendito el que viene en el nombre del Señor hasta que ustedes me reconocen como Mesías no vuelvo a tratar con la nación de Israel entonces Dios se vuelve y forma una nueva entidad llamada la iglesia y la palabra iglesia eclesia en el griego significa los que Dios llama fuera del mundo espiritualmente nos envía Dios a su espíritu a morar dentro de nosotros para que tengamos el valor no nos dio espíritu de cobardía le dice Pablo a Timoteo sino de poder y dominio propio para que tengamos el valor de hablar del Mesías al mundo de hablar del amor de Dios a mi familia a mis suegros a mis hijos a mis padres a mis compañeros en la oficina en el bufete en el consultorio médico para hablar y decirle al mundo su necesidad profunda intrínseca de recibir al Salvador ese es el valor que una persona que no tiene a Cristo no testifica si tú te llamas cristiano y nunca has hablado de Cristo dudo que tu cristianismo sea real muy bien entonces esta semana que le falta Dios a tratar con Israel se interrumpe por el periodo o la dispensación de la época de la iglesia que tiene que durar dos mil años ¿por qué dos mil años? porque de Adán a Abraham dos mil años de Abraham a Cristo dos mil años y de Cristo a cuando termina la iglesia dos mil años o sea seis mil años Dios creó el mundo el universo en siete días ¿se acuerdan? Génesis capítulo 2 entonces este séptimo día dice el Salmo 90 y segunda de Pedro 3 que para Dios un día son mil años y mil años es como un día entonces Dios establece su reloj cronológico desde los seis días de la creación que son un símbolo de lo que va a durar la historia del ser humano en este planeta seis mil años nada más y cuando entremos al milenio al séptimo día vamos a entrar al reino mesiánico que serán nuestras vacaciones pero ya no vamos a hablar de eso ni nos vamos a adelantar es importante que nos ubiquemos ahorita en lo que estamos hablando de la semana 70 de Daniel entonces Israel ahí nos vemos ya no te voy a ver hasta que usted me reconozca mientras tanto Dios se voltea porque la Biblia dice los ojos de Jehová están sobre los justos y cuando habla la Biblia de los ojos de Jehová se refiere a su presencia entonces cuando Dios dice me volteo y no te veo significa Dios te ha dejado haz lo que tú quieras Pepito haz lo que quieras Carmelita ya no me vuelvo a meter con tu vida y se voltea a Dios y te deja que te hundas y toques font es la forma como Dios juzga a los seres humanos si cuando venga tribulación y angustia me buscarás y entonces no responderé porque no es cuando tú quieras es cuando oiga su voz no te endurezcas y ahorita ustedes están escuchando la voz de la palabra de Dios entonces adiós Israel Dios forma a la iglesia y comienza a trabajar con nosotros con el Espíritu Santo la iglesia tiene que llegar a su final porque si no llega a su final cuando va Dios a regresar con Israel entonces durante este tiempo de la iglesia he oído a muchos predicadores que han dicho que ya Dios no tiene que ver nada con Israel que la iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya se olvidó Dios yo siempre les digo leer Romanos 9 10 y 11 tres capítulos del libro de Romanos de Pablo mencionan que Dios no ha acabado con Israel a nosotros nos injertó en el olivo original en el olivo natural que es Israel y nosotros somos el olivo silvestre no somos el original fuimos injertados en el olivo y en las promesas que Dios le dio en el pacto abrámico a Abraham entonces todas las promesas que Dios tenía para Israel se vuelven a favor de nosotros menos la promesa de la tierra porque la promesa de la tierra que Dios le dio a Israel se va a cumplir en el reino mesiánico entonces ahora que Dios se está tratando con la iglesia la iglesia tiene que salir del mundo para que estos siete años que quedan de la semana setenta de Daniel que se llaman los siete años de la tribulación y vamos a ver que otros términos se usan en la Biblia Dios trate con Israel y los meta a un horno que microondas ni que nada va a ser un horno de fuego donde los va a purificar para que puedan estar listos y entrar junto con nosotros al reino mesiánico o al reino milenial pero veamos el versículo que más nos interesa que es el versículo veintisiete de Daniel nueve y por otra semana o sea por otros siete años ahí está la semana setenta de Daniel es la semana que falta para Israel que son los siete años de la tribulación y por otra semana está hablando del anticristo confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador que es el anticristo hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador santos de Dios este versículo veintisiete por eso la Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana la Biblia es más moderna que cualquier noticia que uno pueda sacar porque todo Dios lo puso con anticipación para que cuando suceda nos acordemos que Dios es el Dios que conoce el futuro y ese es el verdadero Dios al quien a quien tú y yo estamos sirviendo noten ustedes hablando del anticristo versículo veintisiete y vamos a traducirlo por siete años el anticristo va a confirmar no a afirmar ya lo vieron confirmar un pacto esto significa que cuando nos vayamos nosotros y el anticristo se siente con los rabinos judíos o con los gobernantes de Israel actuales o no sabemos quiénes serán para firmar un pacto confirmar un pacto estos gobernantes judíos van a aceptar que este hombre les garantice la paz por siete años por la semana setenta de Daniel que son siete años entonces el anticristo les va a decir por siete años les garantizo que ninguna fuerza externa ningún poder ni Rusia ni China ni nadie los va a atacar pero al mismo tiempo dice confirmará el pacto con muchos aparte de Israel ¿quiénes son estos muchos? las naciones árabes que han sido su principal enemigo de Israel ahora que maravilloso desde 1948 que Israel se estableció como nación soberana independiente y libre y el mundo estupefacto volteó hacia Israel en un día se formó una nación después de casi dos mil años que estuvieron exiliados por todo el mundo entonces esto es impresionante porque desde 1948 hasta principios de este siglo síganme con cuidado hasta principios de este siglo solo dos dos naciones árabes habían firmado pactos de paz con Israel Jordania y Egipto que todavía permanecen estos paz con Israel pero en estos últimos meses de la administración de Trump y la administración de los demócratas en Estados Unidos las naciones árabes aparte de Egipto y Jordania cosa que nunca se había visto en la historia comenzaron a decirle Israel nos das chance de estar bajo tu paraguas que what nos das oportunidad de que quedemos bajo su protección como que hizo que las naciones árabes comenzaran Bahrein los Emiratos Árabes Unidos Sudán Marruecos le estén pidiendo ayuda a Israel a entrar en lo que se llama el acuerdo de Abraham que firmó Israel con los Emiratos Árabes con Bahrein puras ciudades árabes y últimamente ya o sea ya son casi seis o siete naciones árabes que están bajo el paraguas de Israel por causa de Irán porque Irán comienza a bombardear a Arabia Saudita hace uno o dos años a sus pozos petroleros y Estados Unidos no interviene ni tampoco Israel porque Israel no tiene ningún pacto con Arabia Saudita es la nación más grande de toda la península arábica entonces se dan cuenta los árabes que si Estados Unidos no los protege ya solamente les queda la aviación y el ejército de Israel que es el ejército más poderoso del mundo enter así de chiquititos pero bien picosos entonces comienzan a pedir la ayuda a Israel oye vamos a un acuerdo de Israel feliz verdad porque ahora Israel les va a proteger y se están protegiendo más y más y más y cuando dice que el anticristo va a firmar con Israel y con muchos ya son siete naciones árabes las que han firmado el acuerdo de Abraham falta Arabia Saudita y Arabia Saudita ahora que vino el presidente Biden Arabia todo mundo primero fue Israel después fue Arabia todo el mundo estaba esperando porque él venía a eso pues vamos a convencerlos de que firmen y se unan a Israel pues el jaque el jeque de Arabia Saudita le dijo al presidente Biden no vamos a firmar ningún tratado de paz con Israel porque tenemos una sola condición cuando Israel haga la paz con los palestinos y Israel le permita a los palestinos poner un estado palestino dentro de Israel firmamos el acuerdo de Abraham cosa que los judíos nunca van a hacer así que le están pidiendo verdad algo que está completamente en contra de la misma política de hace más de 75 años que se formó Israel para que ellos permitan que los palestinos formen un estado dentro de Israel imagínense ahorita están los palestinos en la franja de Gaza están en el Banco Oriental en Jericó y están en la frontera con Galilea en las colinas del Golán Siria apuntando los cañones contra Israel entonces imagínense una que en México haya dos Méxicos o sea que la península de Yucatán y Chetumal etcétera etcétera le digan al presidente pues nos independizamos del gobierno mexicano pero vamos a estar dentro de la República Mexicana pero con dos gobiernos vamos a ser completamente dos gobiernos y va a haber dos gobiernos dentro del mismo terreno geográfico de la República Mexicana pues esperamos guerras ¿verdad? esperamos siempre haber problemas porque pues ¿cómo vamos a poder estar dos presidentes gobernando el mismo terreno geográfico que nos pertenece desde hace miles de años? entonces Arabia Saudita está ahorita completamente descansando ¿verdad? está en pausa hasta que Israel le conceda a los palestinos tener una nación dentro de Israel cosa que va a suceder ¿dónde lo encontramos? en el libro de Joel en el Antiguo Testamento ahí denle denle la vuelta a Oseas después de Daniel para que no se vayan hasta Génesis y luego sigue Joel no se pierdan tanto y aquí en el libro de Joel capítulo 3 que describe la Tercera Guerra Mundial y la venida de Jesucristo dice así Joel capítulo 3 versículo 1 y 2 principalmente porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat o sea al valle del Meguido donde será y se librará la Tercera Guerra Mundial conocida como la Batalla del Armagedón que se encuentra en Apocalipsis 16 del 12 al 14 los reuniré en el valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra una de las razones por las cuales Dios se va a enojar con la nación de Israel es que van a acabar cediendo a la presión de otras naciones para permitir dos naciones dentro de una nación repartieron mi tierra la tierra que Dios le prometió a Abraham a Isaac y a Jacob muy bien ahora veamos este famoso pacto de paz o tratado que confirmará el anticristo porque hay cinco cosas claves de este tratado los que lo quieran apuntar número uno el tratado de paz que el anticristo va a confirmar con Israel será entre Israel y el anticristo involucrando a naciones árabes número uno involucrando a naciones árabes puesto que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano él será el principal protagonista ahora vean esto para los judíos el anticristo va a ser casi como un mesías porque para que hayan confiado que nadie los va a agredir y para que el anticristo tenga el poder de detener a naciones que sean contra Israel es porque el anticristo va a ser un personaje sobrenatural controlado por un principado completamente angelical un principado de satanás ahora esto esto es muy muy importante verdad porque él va a ser el principal protagonista y él no va a permitir que en él los ataque antes de que el anticristo firme este tratado va a haber dos guerras en Israel que están mañana en el periódico delante de nosotros la primera es la de el salmo 83 el salmo 83 profetizó hace tres mil años que las naciones árabes que forman el círculo cercano a Israel Egipto Jordania el Líbano Irak y Siria van a tratar de aniquilar a Israel por segunda o tercera o cuarta vez lo intentaron en el 48 cuando regresaron al otro día cuando el primer ministro de Israel se proclamó proclamó Israel como un estado libre y soberano los atacaron al otro día el 15 de mayo de 1948 los volvieron a atacar en 1956 los volvieron a atacar en la guerra de los seis días 1967 junio del 1 al 7 de 1967 y los volvieron a atacar en la guerra de Yom Kippur 1973 cuando Yasser Arafat formó el movimiento para la liberación para la liberación de Palestina jurando en el decreto que tienen los palestinos nunca permitiremos que podamos tener un gobierno en Israel sin Jerusalén imagínense nada más todos los diplomáticos el presidente Bush el presidente Carter el presidente Clinton el presidente Reagan el presidente Trump el presidente Biden le han dicho a los palestinos bueno les damos la mitad de Jerusalén y les damos aquí les damos allá y ellos dicen no toda Jerusalén o sea cosa verdad me río porque es una imposibilidad como dijo este Benjamín Netanyahu que tal vez próximamente vuelva a recobrar el primer ministerio en Israel Netanyahu dijo el día que realmente nuestros enemigos quieran que les demos Jerusalén vamos a tener lista la operación Sansón así se llama la operación Sansón que pasó con la operación Sansón se acuerdan de la vida de Sansón en números capítulo 3 en adelante bueno a Sansón le sacaron los ojos una mujer lo debilitó en sus fuerzas por andar ahí de de rabo verde verdad y este el Espíritu Santo lo abandonó a Sansón se quedó sin fuerza y entonces los filisteos tenían como un circo lo pusieron entre lo empujaron a ver a ver tu fuerza etc y comenzaron a burlarse de él y ahí Sansón en medio de este espectáculo donde todos se burlaban de él los filisteos le dijo a Dios padre por favor yo te pido como un último acto de mi voluntad llévame a donde haya dos columnas porque Sansón conocía el teatro filisteo para que yo pueda derribar este teatro y entonces unas personas que lo guiaron verdad lo pusieron debajo de las dos columnas y entonces Sansón muere junto con todos los filisteos o sea Sansón tenía el ministerio de acabar con los filisteos y fue hasta su muerte que terminó con ellos en su muerte terminó con su ministerio entonces los judíos le llaman operación Sansón si nos atacan morimos junto con ustedes tenemos la bomba nuclear entonces Israel nunca 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 va a permitir una invasión hasta este momento no lo ha permitido y siempre ha ganado y nunca Israel ha sido el que provoca a sus enemigos nunca él ha buscado la guerra siempre se ha defendido de las naciones árabes con esto para que no haya malos entendidos no estamos hablando que somos judíos porque ahorita no hay judío no hay griego no hay gentil no hay italiano no hay mexicano en Cristo en la iglesia todos somos iguales y ahorita los judíos tampoco son parte de Dios están en la banca ahorita la iglesia son los ojos y el interés principal de Dios el Padre pero Dios va a regresar con ellos cuando la iglesia no está en el mundo esta guerra del 83 no tarda en liberarse porque Irán sigue amenazando a Israel esta semana Israel bombardeó el aeropuerto de Alepo donde encontraron que había aviones cargados de armas iraníes que estaban proveyéndoselas a los sirios para atacar a Israel entonces ahorita Israel anda verá pero con los ojos abiertos con sus aviones F-35 vigilando por todos lados que no haya movimientos de armas de Irán principalmente a Líbano a Siria o a Irak porque son las naciones donde Irán tiene la supremacía Irán ahorita sostiene a Hezbollah el grupo terrorista más grande del mundo en el Líbano sostiene a los budis yudis en Yemen en la península arábica y sostiene al grupo de Hamas en la franja de Gaza o en la franja de los palestinos así que Irán ahorita es el peligro número uno del Medio Oriente y es el que va a iniciar esta guerra para que ataquen a Israel muy bien después de esta guerra que tal vez nosotros la vayamos a oír en estos días porque ya no tarda ahorita con tantos viajes que está bombardeando Israel y Asir y Irán y van a tener que responder y se va a armar un conflicto muy bélico muy grande Israel va a volver a ganar de acuerdo al Salmo 83 va a volver a ganar y después de la guerra del 83 viene la guerra de Gog y Magog Ezequiel 38 y Ezequiel 39 en el Antiguo Testamento ¿cuál es la guerra de Gog y Magog? cuando Rusia Putin vea que ya los judíos vencieron a los árabes ahorita Putin está reuniendo a todas las naciones islámicas del mundo entero bajo su sombrilla y bíblicamente en Ezequiel 38 las naciones que van a estar en la región de Magog Magog es una zona geográfica que comienza desde Finlandia el mar báltico baja por Ucrania Ucrania pertenece a Magog por eso nunca se va a salir Putin de Magog de Ucrania jamás Kyrgyzkistán Uquikistán Kazikistán Afganistán Pakistán y todas las regiones del mar báltico y del mar negro que están al sur de Rusia que se dividieron de Rusia en 1991 cuando el comunismo cayó se perdió Rusia la Unión Soviética el 30% de su territorio que son todas estas naciones que ahora son independientes de Rusia pues Putin su propósito es reunirlas a todas y todas son musulmanas menos Ucrania todas son musulmanas menos Ucrania y todas estas naciones se van a unir después de la guerra del 83 para venirse en contra de Israel que interesante que Putin tenga semanas buscando alianzas con todas estas naciones ya está en Kajakistán acaba de salir de Kajakistán hace algunos días y va a comenzar a recorrer o hacer una campaña para unir estas naciones y se cumpla Ezequiel 38 y 39 que será la guerra de la antesala de la guerra del Armagedón y pienso de una forma particular que estas dos guerras la del Salmo 83 y la de Ezequiel 38 y 39 van a suceder antes de que nos vayamos de este mundo es posible es posible que veamos y seamos testigos de estas dos invasiones y el anticristo viendo que otra vez derrota Israel a Rusia porque viene de Rusia con Goy y las naciones musulmanas entonces el anticristo va a ser el papucho de papuchos y ya no va a haber nadie que le pueda hacer frente en el mundo entero porque ya acabó Rusia verdad ya acabaron las naciones el primer ciclo el ciclo los musulmanes ya no van a tener el poder para poder atacar Israel entonces el anticristo va a erigirse como el dictador número uno del mundo entero y el anticristo va a unir Europa con el Medio Oriente se van a formar dos continentes Asia Medio Oriente y Europa en una mezcla Daniel capítulo 7 los 10 cuernos y los 10 dedos del estatus en Nabucodonosor y de entre estas 10 tres naciones 5 de Europa y 5 del Medio Oriente dentro de una de ellas Daniel 7 dice surgirá el anticristo así que no especulemos que el anticristo es el papa o que Obama tiene cara del anticristo también o que el príncipe Felipe por aquí por allá o que Gorbachov Gorbachov se murió hace tres días así que tampoco podía ser el anticristo decían que porque tenía un lunar aquí era el 666 bueno ha habido tantas especulaciones no nunca sabremos cuando va a surgir el anticristo hasta que oigamos pongan atención santos de Dios hasta que oigamos se formó un G10 ahorita hay un G7 5 naciones de Europa viendo que ya no pueden subsistir por el gas que Rusia les está impidiendo tener ahorita el invierno de este año en la Unión Europea ha aumentado el gas en cada nación de Europa 10 veces más entonces Europa se encuentra hundiéndose económicamente y ahora sin gas porque Rusia le está cerrando ya la llave por haber tratado de ayudar a Ucrania va a quedar Europa tambaleándose verdad y no hay mejor caldo de cultivo para un dictador que cuando una nación está en problemas como lo fue para Adolfo Hitler Adolfo Hitler en 1932 1933 acaba de pasar la primera guerra mundial perdió Alemania la primera guerra mundial vino el caos económico en los 30 donde la gente se está muriendo de hambre y en medio de este caos Alemania estaba llena de comunistas porque el comunismo comenzó en 1993 con los bolcheviques con Lenin estaba sin trabajo no había fábricas y llega Hitler y crea la Volkswagen que significa el carro del pueblo Fernando Porch fabrica los primeros carros Porch hace fábricas saca Hitler a los comunistas de Alemania y pues decía la gente este es el hombre que estamos esperando siempre el engaño del populismo verdad de los gobiernos populistas este es el que estábamos esperando porque siempre desgraciadamente estamos esperando un hombre que nos saque del hoyo y no hay nadie que nos pueda sacar más que Jesucristo el hijo de Dios nada más entonces Hitler tenía el caldo de cultivo verdad igual todos los grandes dictadores que ha habido la historia Saddam Hussein el que tú me quieras mencionar surgen cuando el problema en la nación se encuentra completamente económicamente quebrantada y de ahí pueden el que surja en la nación le estará eternamente agradecido que lo sacó del hoyo pues el anticristo se formará y lo adorarán como Dios de los milagros va a solucionar el problema de Europa va a solucionar el problema del Medio Oriente va a solucionar el problema de África va a solucionar el problema del hambre del clima y de todos los problemas que ahorita han sido insolubles el anticristo tendrá la sabiduría la destreza el poder de poder realizarlo veamos en el libro de Daniel capítulo 8 lo que estamos lo que acabamos de comentar del anticristo porque aquí se escriben en estos versículos claramente los poderes del anticristo durante la tribulación Daniel 8 23 al 25 está hablando de la persona del anticristo escuchen con mucha atención y al final del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana rápidamente para terminar resalto estas características en primer lugar el poder del anticristo no será de él su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y lo explica Apocalipsis capítulo 13 y Satanás le entregó su autoridad y le entregó su poder y le entregó su sabiduría al anticristo por eso dice su poder se fortalecerá pero no de él todo lo que él haga será porque estará completamente poseído por principados demoníacos en segundo lugar dice el versículo 23 que va a ser un rey altivo de rostro y entendido en enigmas apunte la palabra en hebreo enigmas que es chida no chido chida c-h-i-d-h-a chida escuchen lo que significa la palabra chida significa dichos o cosas difíciles de resolver problemas para la inteligencia común del ser humano o sea que él va a tener una capacidad sobrenatural científica filosófica política religiosa que va a asombrar a la mente más brillante que pueda en ese tiempo existir en el mundo entendido en enigmas su poder se fortalecerá prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los santos con su sagacidad esta palabra sagacidad es la palabra sekel en el hebreo s y con k sekel apúntala que significa inteligencia para resolver crisis con su inteligencia para resolver crisis hará prosperar el engaño o sea todo su reino será de engaño de mentiras de promesas falsas porque a los tres años y medio en lugar de los siete años entrará al templo judío les permitirá reconstruir el tercer templo a los judíos los traicionará a los judíos y comenzará la persecución Mateo 24 15 al 20 así que nos encontramos hermanos ante un panorama delante de nosotros que es muy claro porque será un pacto firme el que va a confirmar va a iniciarse con siete años de falsas promesas les dará a los judíos el derecho de reconstruir el templo y a los tres años y medio profanará el templo persiguiendo a los judíos y a los cristianos que queden en aquellos días tenemos ante nosotros una película por eso se llama el apocalipsis ¿saben qué significa la palabra apocalipsis? viene del griego descorrer la cortina es lo que significa descorrer la cortina Dios Dios en el apocalipsis nos descorre las cortinas que nadie con su inteligencia natural o humana puede penetrar en el futuro más que el Dios de la Biblia nos corre y nos abre la ventana para que nos asomemos y nos diga he aquí vengo en breve dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para que sepan que en cualquier momento vengo por ustedes y muchos se arrepentirán se jalarán los pelos al darse cuenta que era demasiado tarde porque nunca hiciste firme tu vocación y tu elección la puedes tú hacer en esta tarde a través de la convicción que el Espíritu Santo causa en tu corazón oremos te damos gracias Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor el gran pastor de las ovejas por el pacto sempiterno oramos que Dios te haga hacer que te motive y que tu pueblo pueda despertar Señor porque tu pueblo está dormido hay un engaño operando en el mundo entero ya haciéndonos creer cosas que no son reales los medios de comunicación están llenos llenos de mentiras falsedades por todos lados donde el mundo ya no sabe que creer y que no creer pero tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones gracias Padre por tan grande salvación por esa cruz donde tu hijo le pusieron espinas en la cabeza clavos en las manos y clavos en los pies y desangrando y agonizando el pudo expresar las palabras más sublimes que un hombre en ese estado pueda expresar perdónalos porque no saben lo que hacen pero en este momento tú ya si sabes que el murió por ti para pagar por tus pecados que fue enterrado crucificado y resucitado a los tres días y que tú necesitas abrazar esa cruz hoy que tu corazón está preparado e invitarlo a tu vida como tu Señor y Salvador dile estas palabras desde lo profundo de tu alma si quieres en este momento arrepentirte de tu vida y entregársela a Dios Padre te pido perdón por mi vida por mis pecados creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos y que a los tres días resucitaste de los muertos y porque creo que vives Jesús te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador te doy gracias por la vida eterna y por lo que harás en los pocos días que me quedan de vida para hablar de ti Señor no perderé ninguna oportunidad ya en la vida de dar testimonio de tu gracia y amor en la cruz en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por esta palabra gracias a Dios por este libro maravilloso que Dios nos ha dejado Amala lee la Biblia estudia la Biblia memoriza la Biblia medita la Biblia día y noche y Dios te promete el Dios que inspiró este maravilloso libro que es un compendio de 66 libros que Él te hará prosperar en todo lo que tú hagas si tú buscas a Él y su reino en primer lugar y Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente lo que Dios cumple lo va a hacer realidad en tu vida pero tú tienes que apegarte abrazar arraigarte a esta palabra santa en la mañana ábrela en los salmos en proverbios en Juan léela 15 minutos 20 minutos antes de leerla Padre abre mi corazón a tu palabra dame entendimiento Espíritu Santo ahorita vamos a comer todos no están ayunando verdad y antes de comer donde quiera que estés ahora agarra a tu mamá a tu esposa que tal vez no habías hecho Padre gracias por estos taquitos de barbacoa gracias Señor por esta comida en el nombre de Jesús y comenzamos ya a vivir una vida de agradecimiento al Creador y al que Dios subió en una cruz por nosotros antes de acostarte Padre gracias por este día me acuesto en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado quiero dormirme como un angelito sin pensar en nada porque mañana tú me dirás que cosa tengo que hacer pero comienzas a experimentar una paz una paz que sobrepasa el entendimiento que nunca habías experimentado hasta el momento que recibes a Cristo que no habías